¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Aquí estoy yo, aquí estoy, aquí estoy Aquí me tenéis, ¿qué? Con mi camiseta De cuando tenía 15 años ¿No os pasa que tenéis ahí Un montón de ropa y siempre os ponéis La misma mierda? Pero es que es cómoda, ¿no? Digamos que de tantos años ya Se ha adaptado a mi pecho A mi pecho musculado, mira, 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 mira Mira Creo que me he petado algo Lo digo en serio, eh, me duele, me duele Creo que me he petado algo por aquí dentro, eh Algo está suelto, algo está suelto Se escucha, eh, se escucha Hay algo suelto, hay algo Madre mía que me he petado aquí un pulmón Está suelto, me golpea, me golpea Oye Oye madre Que creo que me he dado un golpe aquí en el pecho Y creo que se me ha soltado un pulmón Sí Que se te ha soltado un pulmón Sí, sí, lo tengo aquí como suelto, noto que me golpea ¿Cómo te va a soltar un pulmón? Que sí, que sí El cerebro lo tiene suelto Se va a soltar un pulmón Música Mi madre no me quiere Mi suscriptor afgano No, 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 ya no me quiere tampoco No ve los vídeos, pero que está pasando What's, what's happening What's happening En fin, vamos con el vídeo de hoy Y si ya tengo un pulmón suelto, eh Si ya empiezo mal Cuando veamos el vídeo de hoy creo que ya se me va a soltar El hígado Esta semana en Youtube se han hablado de dos cosas De dos Han habido dos tendencias La primera es de la última creación, ¿no? Que ha realizado Youtube Que es el modo restringido Es una opción que tenéis justo al final de la página principal de Youtube Donde si la activas En teoría no puedes ver Todos aquellos vídeos que no son Adecuados para la gente más Más joven, ¿no? Para los kids, para los niños El problema es que esta herramienta No está bien, mira parezco italiano La herramienta no está bien, te borra canales enteros Así, porque sí Porque me apetece a mí Por ejemplo, si activas el modo restringido Y te vas a mi canal, solamente puedes ver Un vídeo, el último que subí Todos los demás no son adecuados Que en mi caso lo puedo entender, ¿no? Porque bueno, yo tengo un humor así Un poquito más ácido Y tampoco hago vídeos para niños Esa no es mi intención, yo hago mi humor Y si lo quieren ver niños guays Y si lo quiere ver alguien de 50 años, pues de puta madre también El problema viene cuando Por ejemplo, pues yo que sé Te metes en el canal del Rubius Que es un tío que hace un humor así Bastante blanco Bastante para todos los públicos Y te encuentras que solo se pueden ver Dos vídeos de su canal Todos los demás están borrados porque bueno No son aptos en teoría Esta herramienta funciona como un culo abierto Y borra todo tipo de vídeos sean aptos o no Y claro, la gente se ha cabreado Y esta semana no se hablaba de otra cosa Y de la segunda cosa Que se ha hablado muchísimo Una locura Es del nuevo videoclip de Leticia Sabater Miles y miles y miles Y miles de personas Me han pedido durante esta semana Que por favor comente el nuevo videoclip De Leticia Sabater Y yo no lo iba a hacer Os prometo que no lo iba a hacer De hecho, lo podría haber hecho durante esta semana Y decidí que no Pero he estado viendo Las críticas que ha hecho la gente Hostia, menuda puta mierda macho La mayoría de críticas que se han subido Esta semana sobre el videoclip De Leticia Sabater Son así Hostia que fea eh, que fea es verdad Vieja, vieja Que vieja que es Uy que asco de cuerpo Vieja Uy que mal canta Pepinazo dice Uy que vieja que mal canta Da la like, da la like Uy que vieja, vieja Fea Que esta mujer canta mal y que es desagradable Creo que lo sabemos todos Tampoco hay que ser un licenciado En física cuántica Como para darte cuenta de ello Y esta mañana he estado viendo el video así un poquito por encima Y creo que el video tiene suficientes Detalles graciosos Como para no estar centrándote En algo tan obvio como que canta mal Esta señora cuando era joven Tenía un programa bastante Exitoso infantil Ella era la presentadora de dicho programa Luego con el tiempo pues La televisión es así, su fama y su Programa se fueron a tomar por culo Y desde ahí para buscarse La vida y sobrevivir Decidió hacer el ridículo en internet Ella saca un videoclip ridículo La gente lo comenta Y gracias a eso el videoclip coge Fama y gracias a esa fama A ella le salen trabajos En discotecas, haciendo bolos Voy a comentar el videoclip por dos razones La primera es porque creo que Las críticas que han hecho los demás youtubers Son una puta mierda Siento decirlo, pero me parecen una basura Y segundo, lo voy a hacer por el respeto Que yo tuve a esta señora Cuando era pequeño Así que espero que gracias a este video Tu videoclip coja fama Te salgan muchos trabajos en discotecas Y bueno, tengas dinerillo Y no tengas que volver a recurrir Hasta dentro de muchos años Hacer el ridículo de esta manera en internet ¡Quierase un poco señora! Bueno, bueno, y también lo hago porque me lo habéis pedido Vale que uno en su canal hace lo que le sale de los cojones, ¿no? Pero cuando tanta gente pide algo, pues bueno Hay que dar la talla, baby Bueno mi amor, es que Leticia es súper original Es espontánea, es fantástica Es una estrella como la copa de un pino a esta muchacha Me encanta No señor, la muchacha es muy coqueta Por la gloria de mi madre No puedo El videoclip ya empieza de una forma que dices Esto no va a ser bueno Te sube por aquí un calentor ¿Sabes? Por el ano Hasta llegar aquí al pecho que dices Esto va a ser muy malo Esta señora es tan, tan, tan Cutre, que para hacer sus videoclips Roba imágenes De Google ¿Veis a estos dos hombres de traje de espaldas, verdad? Pues observad Te lo juro, de verdad Tú abres Google y pones Hombre, traje de espaldas Le das a imágenes Mira la primera foto, por favor Ha cogido la foto de ese hombre De una página web de trajes sin... ¿Cómo se puede ser tan cutre, por favor? Es que ya ni siquiera disimula Por Dios, si quieres robar una imagen Coge alguna que esté por debajo, ¿no? Baja y coge una, no la primera ¡De cobarde! Con Pain, ¿eh? El título está hecho con Pain En dos putos minutos Me recuerda mucho a las fotos de mierda Estas que manda mi abuela por WhatsApp De estas de te quiero mucho Mira esta del gatito Esta me la envió el otro día Te digo algo Eres gilipollas Oye papi, toda la chica Se llama el pepinazo del verano ¿Qué secreto que tú tienes Que la traes loquita toda? No insultes a las personas, Raúl No insultes, no insultes Céntrate en el contenido Céntrate, céntrate, uuuh Que le pasa en la boca a esta mujer ¿Por qué canta así? Vale que canta mal, ok ¿Pero por qué canta así? Que te pasa El pepinazo Que la trae loquita toda ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué te pasa en la boca? Yo creo que quiere imitar el acento sabrosona Que venga mamita, que la trae loquita toda O algo así Y no le sale, y le sale voz De Mickey Mouse Que la trae loquita toda Que la trae loquita toda Matadme por favor Hostia puta, yo no sé Como el que le ponía la voz a Mickey Mouse Está vivo, eh Porque no veas como rasca esto Toma toma pepinazo Toma toma pepinazo Toma toma pepinazo Y me lo como yo 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 Toma toma pepinazo Yo creo que cuando vemos algo desagradable Siempre hay que mirar la parte buena Y en este caso También hay una parte buena Y es que este verano Vamos a poder ir a la playa tranquilos Sin preocuparnos por las medusas ¿Vale? Porque se acaban de morir todas del asco Hasta un tiburón había en ese agua ¿Sabes? La ha visto ahí y ha dicho Hostia carne, carne Se ha acercado y ha dicho Mejor no Mejor me vuelvo al fondo del mar Sube, 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 sube el flow con la leti Ojo la cara La cara del hombre Que está ahí tomando el fresco El hombre está ahí tomando el fresquillo De las 5 de la tarde Y se la ha puesto esta señora a bailar al lado Mirad la cara del hombre, por favor Sube, 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 sube el flow con la leti El hombre está flipando El hombre está pensando Me cago en la puta Se me ha puesto aquí un velociraptor a bailar Están grabando en mi barrio La nueva de Jurassic Park Y ni mente la oye ¿Pensabais que ya no se podía ser más cutre? No habéis visto nada Esta señora Ha parado a gente por la calle Que no conocía de nada Para que por favor Dijeran lo de toma pepinazo Para que saliera en el videoclip Como es el caso de estos dos buenos hombres ¿Por qué sé esto? Estarás pensando Si ampliamos la imagen de estos dos chicos En las gafas Ahí Ampliamos Se puede ver como ella Es la que está grabándolos Porque lleva el bikini todo del videoclip Es que es lamentable Es lamentable Yo lo siento eh Pero ya hay que estar desesperado Para ir parando a la gente Por la calle E ir diciéndoles Oye por favor ¿Puedes decir toma pepinazo? Es para Es para mi videoclip Si, si Soy mundialmente famosa Soy, vamos Prima de Bruno Mars Toma toma pepinazo Toma toma pepinazo Toma toma pepinazo Y me lo como yo 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 Toma toma pepinazo Y estos son los detalles graciosos Que yo he visto en el videoclip No os voy a engañar No veo ninguno más Todo lo demás es que es tan porquería Tan, tan sumamente asqueroso Que poco hay que comentar la verdad Dale a like, dale a like Si quieres un pepinazo Un pepinazo Pepepepepepe Ahora en serio os pido por favor Que si esta señora vuelva a sacar algún videoclip Por favor No me lo enviéis Porque no lo voy a comentar Porque lo paso mal De verdad yo Yo lo paso mal Y acabo con Con mal cuerpo Bueno mal cuerpo Con este brazo Mírate esto Mírate esto Si esto es un mal cuerpo No me quiero imaginar yo Lo que es tener buen cuerpo Ehhh Nos vemos en el próximo vídeo Y esta semana Habrá otro Así que Dame amor Dame apoyo Y dame Pollo con arroz Outdenplay Este martes Me un scienco Uh And Was Dod ¡Suscríbete al canal!